México se impuso ante los asiáticos y se perfila en lo alto del grupo F momentáneamente, a espera de lo que pase en el partido de Suecia contra Alemania. En Twitter, las opiniones de la victoria no demoran en Aribar y aquí te presentamos algunas de ellas, maya que ven secuaria del Sir WC en fila a la siguiente ronda de. ESPN, Jun 23, 2018 Cada partido es diferente, México ni tuvo hoy el nivel que mostró ante Alemania, pero mereció el triunfo, fue y buscó el juego, David Feitelson, arroba Feitelson. ESPN, Jun 23, 2018 Conclusión, Seguimos imaginándonos cosas chingonas, David Feitelson, arroba Feitelson. ESPN, Jun 23, 2018 Huygen, Mierkeles con el Grupo de Brasil por resolver segurs. México da el segundo gran paso y hace ver insignificante a Corea, Javier Alarcón, arroba Javier. Alarcón barra baja, Jun 23, 2018 Cantos de, El Profe Osorio, al ritmo de White Stripes, sacuden el estadio de Rostov. De los resultados ha nacido un amor que parecía ya nunca iba a ser. Cuesta hallar palabras para describir lo de las gradas hoy en Rostov. Carnaval mexicano de 90 minutos, Alberto Lati, arroba Alberto Lati, Jun 23, 2018 En sus dos primeros juegos en Rusia, México ha potenciado su juego, lo ha llevado a niveles muy respetables. Cabe la celebración por su fútbol actual, y no las críticas a quienes analizaban y veían errores corregidos del pasado, pienso, Paco Villa, arroba Paco, Villa barra baja, Jun 23, 2018 Gran triunfo, Jorge Pietrasanta, arroba J barra baja, Pietra, Jun 23, 2018 En esta nota, Fútbol Twitter, México, Corea del Sur, Mundial de Rusia, 2018 Rusia, 2018 Para ello, Dios favorita, Julio de Rusia,lamar a la December ICC, 2017 En esta nota, Fútbol, México, Corea del Sur, Mundial de Rusia, 2017 En esta nota, Fútbol, México, Corea del Sur, Mundial de Rusia, 2018 ¡Gracias!